Hoy, 9 de junio, en Tamaulipas, el triunfo de Morena es irreversible, gracias a tu decisión. El 1 de octubre empezaremos a gobernar nuestro gran Estado. Sepan que se gobernará para todas y todos, buscando siempre la seguridad y el bienestar para nuestra sociedad. Ustedes eligieron este proyecto de transformación, de cambio y de esperanza. Me dieron la confianza para representarlos y nadie podrá cambiar la voluntad de cientos de miles de tamaulipecas y tamaulipecos. Agradezco la valentía y lealtad de todas las personas que han defendido esta victoria. Reconozco su entrega y estoy seguro de que con ese compromiso vamos a ser un gran gobierno. Un gobierno honesto, capaz y con un profundo amor por Tamaulipas. Muchas gracias. Reconozco su entrega y lealtad de todas las personas que han defendido esta victoria.